¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy era el día elegido por AMD para liberar toda la información sobre las placas B550 que no dejan de ser una evolución sobre las B450 pero no están enfocadas a una gama media, media baja como podrían estar orientadas las B450, son algo más que eso y es lo que vamos a ver en el vídeo vamos a tener dos placas, en este caso la primera que tenemos, la más tope de gama dentro de las B550 que tenemos en el vídeo es la Strix B550F Gaming y luego tenemos la TAF que es la menos tope de gama cosas a tener en cuenta, una B550 no deja de ser una placa en la que puedes meter un Ryzen pero ya empezamos con limitaciones, aquí Ryzen 2000 nada, Ryzen 1000 nada ni siquiera Apu, ni tampoco un Aldon, nada solamente te van los Ryzen 3000 o Ryzen 4000 cuando salgan si no tienes uno de esos procesadores no te va a valer por lo que con ese movimiento ya podemos esperar que estas placas quitan todo lo que hay en la gama media ¿por qué? porque si una persona se quiere comprar un 1600 AF no puedes usarlo en esta placa así que las B450 que hay ahora mismo pues siguen siendo una opción a tener en cuenta o las X470 o incluso una X570 te vale pero en esta no, en esta solamente Ryzen 3000 o Ryzen 4000 y además te lo pone bien claro en la caja no te vale siguiente punto a tener en cuenta tenemos compatibilidad con PCI Express 4.0 para este vídeo pues he utilizado un SSD 4.0 para ver velocidades y no ha habido ningún problema al respecto en las pruebas además de las placas veréis una 2080 Super que es lo que he utilizado el banco de pruebas, la fuente de 1000W, siempre la solís ver memoria de G-Skill, no vamos a tener problema a 3600 y a 4400, he hecho varias pruebas pero bueno con un Ryzen poner 4400 es decir, estamos tontos o que y en la parte de la refrigeración utilizaremos una líquida All-in-One de Eka Water Blocks que he de decir que ha sido un poco fail porque tengo por aquí los anclajes se me han partido dos de los anclajes entonces no sé si es porque la líquida es mala que externamente está bien, ha funcionado pero la parte de los anclajes es demasiado mierda o sea, esto se ha partido con nada creo que no he hecho tanta fuerza a lo mejor sí y soy un manazas puede ser, no te lo disjuto pero que se me rompa uno, vale pero que se me rompan dos, no creo y para que las pruebas tengan ahí más sentido ver si funciona o no funciona le vamos a meter el 3950X que hoy por hoy es lo más potente que tenemos en la gama doméstica con el socket AM4 si soporta esto, soporta todo ya está, o sea, olvídate en primer lugar vamos con la más pequeñita que hay que tener en cuenta cuando te compras una placa base el factor de forma, este factor de forma es micro ATX pero bueno, te da una serie de facilidades 2M.2, puedes instalar 4 módulos de RAM lo típico en estos modelos hay alguno que te deja dos pero bueno, en una placa que ya te está costando 130-140 euros que me dejes instalar dos pues sería criminal o sea que imagínate y lo que destaca de ambas placas son las fases de alimentación por lo que ya te están diciendo que deberían de aguantar perfectamente un modelo de 16 núcleos y así ha sido he pasado un estrés con OCCT y de stock el 3950X no hay problema en cuanto a temperatura de los VRM lo he medido con la cámara térmica y en cuanto a temperatura pues bueno han estado ahí sobre los 60 60 y pico grados que para un VRM es una temperatura normal y más cuando estamos estresando a saco el procesador pero claro el 3950X cuando tú lo estresas al máximo pues se pone 3.7 tengo una cosa así entonces he dicho vale esto está muy bien en temperaturas también porque realmente un Ryzen a 3.8 3.7 pues no es nada es un mecherito eso no consume nada vamos a meterle más caña así que lo he puesto a 4.2 o 4.25 también he hecho pruebas a 4.25 y en 4.25 a ver la líquida pues hace lo que puede porque solamente tiene dos anclajes vuelvo a recalcarlo pero bueno estaban bien apretados o sea que no creo que haya problema pero siempre es mejor tener los cuatro anclajes para que tenga los cuatro puntos de apoyo y el problema está en los VRM no en la temperatura del procesador en los VRM con la cámara térmica había zonas que me han medido que se me ponían a 90 y pico incluso a 100 grados ha sido ahí la locura también ha sido un punto en el que le he metido mucha caña o sea que esta placa base podríamos decir que te vale te vale de stock de stock te podría valer pero si quieres hacer un overclock ya muy bestia en plan yo que sé pues te vuelves aquí todo loco y lo quieres poner a 4 con 2 o 4 con 3 y le vas a meter caña es decir no voy a jugar solamente para jugar pues no debería de pasar nada pero aún así le quieres meter mucha caña que vuelvo a repetir no lo veo necesario porque yo tengo el 31950x y lo tengo con underball o sea que imagínate es una tontería subirlo más pero si quisieras hacer eso pues esta placa no sería la recomendable pero te la aguanta de stock o sea que si lo vas a dejar de stock o le vas a hacer underball te valdría por lo que estamos ante una evolución de las B450 y no te tienes que dejar el dinero de las X570 pruebas en juegos pues es tontería o sea a la hora de elegir una placa base es que todas las placas base te deberían de dar lo mismo en juegos o prácticamente lo mismo en 99,5% latencias también si haces latencias es que de igual o sea te voy a repetir las pruebas en las 3 y te voy a tener lo mismo en las 3 lo más importante es las VRM las conexiones y el factor de forma y el precio claro está si pasamos a la otra placa que tenemos pues ya tenemos más caña aquí le han metido chicha y tenemos 14 fases o sea ha sido la locura he dicho coño se supone que esto es gama media pues esto es la gama media super vitaminada pero claro ya te está yendo una placa que creo que estaba en torno a los 190 200 euros según los precios que me han pasado y evidentemente eso no es una placa de gama media porque se gasta 700 800 en un ordenador pues no se gasta tanto en la placa no hace falta con una placa de 90 100 euros ya está bien para el procesador que le vas a meter pero aquí si volvemos a repetir las pruebas de stock pues se la pela a los VRM no se va a calentar si le metes caña y lo pones con el overclock como hemos hecho antes ya se calienta más pero aguanta el todo y no pasa lo que pasaba en el otro modelo por lo que podemos decir que para una persona vuelvo a repetir que se quiera comprar el procesador pues no necesita gastarse tanto dinero es una buena opción también una cosa que me he fijado es que ahora como estándar ya no tenemos el puerto de 1 GB por segundo tenemos el puerto de 2,5 GB por segundo algo que están copiando todos los fabricantes y que ya va a ser la norma porque ya las conexiones de 1 GB por segundo aunque no todos tenemos conexiones de 1 GB por segundo en casa lo sé pero no importa que tú no tengas una velocidad de internet contratada de 1 GB por segundo porque en red local puedes necesitar una conexión mayor yo por ejemplo pues necesito una conexión mayor de 1 GB por segundo porque para copiar archivos entre el servidor o para copiar archivos entre varios ordenadores pues lo necesitas entonces un puerto de 2,5 GB pues lo veo bien ya que lo añaden pues hombre está bien y luego el tema conexiones pues ya dependerá de la persona si no vas a usar todas las conexiones pues te da un poco igual pero si la vas a utilizar pues no te da igual y sí que lo necesitas ahora bien ¿dónde está el limitante de las B550? pues el limitante básicamente está en lo que he dicho no te vale los Recent 1000 ni los Recent 2000 ya sea los normales o las APUS no te valen solamente 3000 y 4000 cuando salgan evidentemente y las X570 si tienen esta compatibilidad pero también es algo que dices vale el que se vaya a comprar una X570 yo creo que no se compra un Ryzen por ejemplo un 2700X para eso te compras una X470 y si en un futuro quieres actualizar pues vas a poder actualizar al menos que AMD te haga ahí alguna de las suyas o yo que sé también tienes que tener en cuenta que la conexión que hay con el chipset es PCI Express 3 no PCI Express 4 es decir que es la mitad de lenta ¿eso se nota? pues en pruebas reales yo no lo he notado sinceramente a la hora de sacar más conexiones pues sí que lo notarás por eso veis que tanto esta como la otra en la parte del chipset no hay un ventilador porque no lo necesitan no se calienta como para que haya un ventilador entonces como conclusión de si valen o no valen yo solamente te recomendaría que te compraras una placa de estas si quieres poner algo potente por ejemplo un 3900 o un 3700X y vas a hacer ahí cosas o el 3950X te compras una placa algo tipo esto y no te tienes que gastar el dinero que te vale una X570 solamente en ese caso merece la pena pero a ver yo esto no lo podría considerar como una gama media aunque AMD te lo plantea así pero es que si habéis visto el listado de placas es que es acojonante hay placas de estas que te valen 300€ y tiene el chipset B550 entonces te quedas diciendo hostia es que se supone que es un chipset de gama media como me estás cobrando 300€ por una placa B550 porque claro lo ves y dices si a lo mejor en comparación contra la que es similar en X570 pues la X570 te vale yo que se 450€ pues esta te la sacamos a 300€ y te la recortan un poco pues depende del modelo ya los de 300€ no los miraría pero los de 180€ 200€ en vez de coger una X570 que te valga 300€ pues ahí si que me lo podía plantear entonces ahora solamente queda ver cuando saquen las placas a 520€ como serán así que nada poca cosa más no hay mejor vídeo que uno en el que estresas al máximo la placa para ver si rinde o no rinde porque al final las especificaciones están muy bien sobre el papel pero lo que importa es la práctica si os ha gustado el vídeo me encantaría que lo valorarais positivamente like a tope como siempre darle las gracias a Asus por las placas para hacer el vídeo veremos que cosillas hay en próximos si os ha gustado me encantaría que lo valorarais positivamente y nos vemos en el próximo vídeo un saludo